Partiendo de lo establecido en la Recomendación 12 del Pacto de Toledo del año 2020, el primero de los bloques del acuerdo establece una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión que pretende favorecer la salida gradual y flexible del mercado de trabajo. España presenta una anomalía en términos comparados en cuanto a la salida del mercado laboral porque la jubilación suele producirse de forma abrupta, sin una transición o gradualidad característica en otros países. El tránsito de la vida laboral activa a la de pensionista suele tener lugar en la mayor parte de los casos de una manera directa y total, existiendo escasas fórmulas de transición gradual y pocas posibilidades de compaginar el trabajo con la pensión de jubilación. Lo cierto es que esta concepción ya no tiene cabida en el siglo XXI, dado el continuo crecimiento de la esperanza de vida y la constante mejora de la calidad de nuestra vida, sin olvidar los retos que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están suponiendo a la hora de enfocar los nuevos entornos profesionales. Además, hemos podido constatar a través de encuestas que hay trabajadores o trabajadoras que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pero eso sí, quieren seguir haciéndolo con unas condiciones que favorezcan su actividad y este ha sido uno de los asuntos abordados con absoluta prioridad con los interlocutores sociales. En definitiva, lo que se pretende es reforzar el derecho a la pensión de jubilación ampliando el abanico de opciones que tienen las personas trabajadoras para compatibilizar el trabajo y la pensión, lo que tendrá efectos en la prolongación de la vida laboral si así deciden hacerlo, completando las opciones para seguir en el mercado laboral, aunque sea con un modelo más adaptado y flexible a cada situación, algo, señorías, que es común a los países de nuestro entorno. Para ello, el Acuerdo Social ha contemplado la introducción de reformas en tres supuestos de distinta naturaleza, la demora en la jubilación y las jubilaciones activa y parcial, y ha recogido a su vez el compromiso del Gobierno con respecto a la revisión a corto plazo de la regulación de la jubilación flexible.